La Diputada Alejandra Cejas Buenas tardes para toda su audiencia ¿Cómo estás compañera? Sabemos que estás siendo perseguida políticamente allá en la provincia Contanos un poquito cómo es ese tema Y cómo estás vos y tu familia, ¿sí? Mira, estamos como siempre en Jujuy Cada vez con más represión, cada vez con más hostigamiento Cada vez con más, no sé, con menos estado de derecho Y con esta situación que genera Gerardo Morales De perseguir a quienes opinan o piensan distinto que él Estos días hemos visto cómo es recrudecido esta violencia Porque, bueno, se ve perdido, ve que no lo acompaña No lo acompaña el pueblo de Jujuy Está tratando por todos los medios de seguir estigmatizando Generando terror, generando odios Que es un hábil generador de odios Es un odiador serial Y la verdad que en Jujuy se respira poco oxígeno Estas elecciones que nos adelantaron Ahora nosotros este domingo tenemos elecciones En medio de la segunda ola de COVID En medio de estos números Que nosotros sabemos que no son los oficiales Los que da el gobierno Sino que los disfrazan Para que parezca que está bien Jujuy Cuando todos los días nos levantamos Y sabemos que hemos perdido algún amigo Conocemos otro que está internado O otro que está atravesando esta enfermedad Y fíjate que Jujuy tiene las tasas más altas de letalidad Y los docentes también ostentamos este ranking De ser los primeros entre los docentes fallecidos Por esta presencialidad Que no permite que se salen vidas Así es que Jujuy está bastante complicado Y en mi caso en particular Vengo batallando en la justicia Ahora porque el 21 de mayo Se hizo una sesión especial Supuestamente porque querían una ley Para comprar vacunas Terminan suspendiéndome Porque denuncio negocios en la salud Entre Gerardo Morales Y el presidente del PJ de Jujuy Que es Rubén Rivarola Y este pacto Si este pacto tan nefasto para Jujuy Es lo que genera Que bueno Que no se sepan muchas cosas Y que no se hablen de muchas cosas Por el terror que generan Hoy tenía una audiencia En el Superior Tribunal de Justicia Y quien contesta La medida judicial Que interpongo Una cautelar Es Gerardo Morales A través de su abogado No contesta la legislatura Y el abogado de Gerardo Morales Le dice al Poder Judicial Que no intervenga En el Poder Legislativo Es realmente Para un estudio Para un estudio jurídico Y psiquiátrico Jujuy Pero bueno Jujuy funciona de esa manera Y realmente vivimos Sin un Estado de Derecho Sin sistemas republicanos Sin división de poderes Donde es un Estado policial Yo tengo un habeas corpus Ganado Acá en Jujuy Contra la Policía de Morales Donde la Policía Se tiene que abstener De estar en casa Porque Ellos lo hacen Para fiegar Para generar miedo Bueno Nos persiguen Nos intervienen los teléfonos Bueno Jujuy es Una mini dictadura Digamos mini Porque bueno Es que es un poco atenuada A lo que fue la dictadura La última dictadura Tan brutal Que tuvimos Pero acá estamos ya Casi casi En lo mismo ¿No? ¿Qué sabes De Milagro Alejandra? Milagro La pasa muy mal La última semana Por esto de las elecciones Se hizo una conferencia De prensa Diciendo que se la iba A encarcelar Porque quiere Gerardo Morales A los dos días Se arma una audiencia Sin la presencia De sus abogados Violando su derecho De defensa Violando El código De procedimiento Federal Al otro día La sacan A pasear Con una supuesta Nueva denuncia Por un Por un Un problema Que tuvo Morales Con los vecinos De Campo Bueno mira hoy Ayer tuvieron ya problemas En En El Talar Donde Todos los vecinos En la provincia Cada vez que hace Un acto de radicalismo Los escrachan El problema es que Esto quiere mostrarlo Como que es un escracho Organizado Y por supuesto Utiliza la figura De Milagro Para Para responsabilizarla Y la sacaron A pasear Esposada Con una brutalidad Una violencia Para que lo filme El presidente Del PJ Que es Rubén Llevarola Con su diario El tribuno La verdad que es horrible Jujuy Esto se lo dijimos Al presidente Tuvimos Tuvo la amabilidad De recibirnos Y escucharnos En la última visita El 17 de junio Cuando Cuando estuvo En el homenaje Al bicentenario En la asumente General Güemes Una provincia Donde no hay garantías Constitucionales Donde no hay Estado de Derecho Donde acá se hace Lo que dice una persona Que es Morales O su socio Y todos los demás Tenemos que estar en silencio Mirando como ellos Generan Y tienen negocios Actos de corrupción Actos ilícitos O sea La verdad Mi provincia Se ha convertido En inviable En una provincia Muy triste Una provincia Pobre Una provincia Donde no tenemos Salud No tenemos Educación No tenemos Trabajo Donde muy poquitos Viven bien Frente a la inmensa Cantidad Del 90% De Jujuy Que vive Bajo la línea De pobreza O bajo la línea De indigencia Sin cubrir necesidades Básica Alejandra Alejandra ¿Cómo ves Ante el panorama Electoral ¿Cómo ves la provincia? Una provincia Donde tienen Contubernio Bueno La ocio Radical Con el Con el TJ Y Está bastante Complicada La situación ¿Cómo lo ves? Mira Lo que ha pasado En mi caso En particular Ha generado Mucho repudio Tengo el acompañamiento Del Movimiento Feminista De Jujuy El Movimiento Feminista Nacional Que hubo Tanta generosidad De las compañeras Amigas Hermanos Como digo De ponerse Al lado Hablar Visibilizar Lo que pasa Acá en Jujuy Que Hoy ha generado Mucho rechazo Lo que está haciendo Morales En Jujuy También Rivarola Fíjate Las últimas Encuestas Le dan Detento El 75% Que le va a votar En contra A Gerardo Morales Que para nosotros Es más que auspicioso Y Esto es lo que Es Jujuy Digamos Es Una provincia Que debe Que debe elegir En qué estilo Cómo Cómo quiere seguir Viviendo Con Con este Con este Gobierno Y cómo va a manifestar Este Su rechazo Que espero sean las urnas ¿No? Este domingo Estamos en ese debate Jujuy está en un momento Bisagra Muy fuerte Y Bueno Estamos nosotros En medio De todo este debate Pensando Cómo En cómo hacer Para Para que Para que Jujuy Vuelva a ser viable ¿No? Sí Alejandra La sesión Que se llevó a cabo No sé si hoy O ayer O el viernes Se suspendieron O pidieron La suspensión El 21 de mayo Fue Ajá Hace un mes Hoy tuve la audiencia Sí, sí, sí Y hoy tuve la audiencia Porque he judicializado Esta situación Y fíjate Un mes después Sobre una cautelar Que se resuelve En cualquier provincia En cinco días Seguro Seguro Y en la audiencia Vos me decís Que participó El abogado de Morales Directamente El procurador Soy sí Uno de sus abogados Ahí del poder ejecutivo O sea, no Quiere el poder legislativo Se presentó Claro Es una mezcla Ahí te quiero hacer Una pregunta De compañero Claudio del Río ¿Sí? Hola Hola Alejandra Compañera Bueno Escuchándote un poco Y lo que es Vos Populi Acá Desde algún lugar Lo que sucede En Jujuy Que lamentamos muchísimo Mi pregunta Es la siguiente ¿No? Cuando Ya empezó A resaltar Esto de una suerte De connivencia Entre el gobernador El poder político Local Y el responsable Del PJ En Jujuy ¿No? Hace muy poco tiempo Acaba de asumir El actual presidente Alberto Fernández Como presidente Del PJ Digo ¿Cómo está Este tema Ahí? ¿No? Porque Digo Separando Lo injusto Que es Esa división De poderes Que no funciona Que tal vez Tenga que ir De la mano De una reforma Judicial Y otras cuestiones Acá hay un Partido Justicialista Que se renueva Con un nuevo Presidente Y ahí hay Una connivencia Del presidente Del PJ De Jujuy Con el gobernador No No hay una intervención Del partido Justicialista En ese sentido No No se está Trabajando Eso La verdad La verdad Que Nosotros El año pasado Estuvimos con el presidente En Quinta de Olivos En diciembre Y lo único Que hemos solicitado Es que se garanticen Elecciones internas De nuestro PJ De Jujuy No hemos pedido Intervención No hemos pedido Que se actúe De otra manera No hemos pedido Que le digan Nada Queremos que se resuelva Esto de una manera Política Y ustedes saben Que por el COVID El presidente Emitió un decreto Donde se suspenden Las elecciones Hasta tanto En un porcentaje Mayoritario La población Esté vacunada Por eso es que No se llevan adelante Las elecciones La resolución De la connivencia Entre cierto PJ Y el radicalismo Va a terminar Cuando haya elecciones Libres Y cuando nuestros Asociados Del pueblo peronista Puedan ir a las urnas Y elegir A sus representantes La democracia interna Del PJ De Jujuy Hasta hace un tiempo Se resolvía De muchas maneras Pero se resolvía Con bases De consensos Territoriales Y con bases Militantes Hoy está Comptado por Un grupo De empresarios Que hacen negocios Que no No tienen formación Política Ni son cuadros Políticos Y que son frutos De acuerdos De cúpula Nadie lo eligió A Juventus Le eligieron Algunos Dirigentes Que decían Que tenían La representación Después de una intervención Entonces PJ Viene en crisis Hace bastante tiempo Pero se va a resolver Cuando haya elecciones Esto lo hemos planteado Y fíjate Que yo el año pasado Fui electa Presidente Del bloque De diputados Del PJ De Jujuy Acá en la legislatura Y me expulsaron Del PJ Me expulsaron Del PJ Directamente Claro Era más fácil Porque como no tenía La mayoría Para que siga siendo Presidente Del de su sector Fue más fácil Expulsarme Así funciona En este juicio Y además Me notificó Por el diario Tribuno Su diario Sí En este marco Alejandra En función De esto que vos decís Que bueno No sorprende Por las características De lo que ya Conocemos de Jujuy Lo que entendemos Es hasta dónde Cuando uno ve Entre otros A uno de los grandes De los medios De comunicación Como Víctor Hugo Morales Que plantea Que ya es Inadmisible En un gobierno Democrático Que Milagro Sala Siga estando Detenida Estas cuestiones Que vos Acabas de plantear Y demás ¿Cuál es el microclima Respecto a Posibles Pasos En la Provincia De Jujuy? Yo Creo que La respuesta Va a ser Como siempre El peronismo Elige Responder Y organizarse Desde la política Y creo Que eso Es lo que Lo que Lo que Tiene que suceder Tenemos que ir a elecciones Y Los afiliados Tienen Los El pueblo Peronista Jujuy Tiene que empezar A elegir A sus representantes También Necesitamos Y te digo Que esto No es una responsabilidad Del presidente Pero Necesitamos Que El Congreso Nacional Dicte la intervención Del poder judicial Nosotros No podemos Estar subordinados A un bloque De diputados Radicales Que manejan El poder judicial Es Inmoral Lo que pasa En Jujuy Cinco Diputados Radicales Manejan Un poder judicial Dos Levantaron La mano Bueno Uno se hace fue Porque lo acusaron Por una violación Pero queda una Que votó La ampliación Del Superior Tribunal De Justicia Y al otro día Se era jueza Acá no hay Ni siquiera Se ponen colorados Acá cuando hacen las cosas Porque vos los escuchás En Buenos Aires Viste Parece que son Los jueces De la democracia La transparencia Y resulta que vos Los empezás a ver Y son de cuarta Porque Son impunes Porque Porque funcionan Como la dictadura Porque No tienen De empacho Ni problemas En usar Los peores Metalismos Del poder Constructo Y más Gafioso Sin embargo Acá hay una campaña Muy fuerte En estos últimos días A través de las redes sociales Pidiendo el indulto Para Milagro Salas Vos decís Que en este Contexto actual Ellos no se percatan De esto tampoco Les pasa por el costado No No se hacen eco De esto que está sucediendo Acá es muy fuerte En Buenos Aires Acá en Pujol Vivimos Otro microclima Donde acá No te digo Hacen campaña La sacan a pasear Como si fuese Un trofeo Victimizándola En su rol De detenida Porque ella Su cuerpo El cuerpo Milagro Salas Está en poder Del Estado Y la utilizan En medio De una campaña Electoral Impunemente La sacaron A pasear Esposada Para fidelizar Sus votos Es tremendo Lo que pasa O sea Nosotros vivimos En una burbuja A veces Yo digo Esto que vivimos En un tupper Encapsulados En una realidad Que tratan De que uno Se acostumbre Viste A vivir En esta realidad Y la verdad Que somos muchos Los que no nos acostumbramos Los que estamos cansados Miren El único objetivo Que tenemos Y sobre todo Los que formamos parte El Frente Es unidad Para la victoria En nuestra lista Nosotros lo único Que decimos a todos Es que queremos Vivir bien Vivir bien Es vivir tranquilos Es vivir con un sueldo digno Es vivir sabiendo Que vas a tener un trabajo Vivir bien Es saber que el hospital De tu localidad Va a tener remedios Que tus hijos Van a ir a escuelas Donde van a tener El respeto Y la dignidad Para aprender Lo que hoy necesito Un niño Dignidad Es saber Que nuestra gente Se desarrolle Con honestidad Y acá no tenemos Nada de eso Nada Absolutamente Nada Nosotros vivimos mal Vivimos bajo el yugo De una persona Que no sabemos Hasta que punto Está bien Mentalmente Porque no se puede creer Tanta perversión Creerme Que a veces A veces Hay que hablar Con mucho Pumpa Para ver Cómo están mirando Esta realidad Porque a veces Ni yo puedo creer Las cosas Que me toca ver Escuchar Y que a veces Me toca contarlas Digamos Pero Jujuy Está en una burbuja Encansulada En una realidad Que no se condice Con lo que está pasando En Argentina Nosotros vivimos Prácticamente En la dictadura Miren Les doy un ejemplo En el 2019 Morales Hizo firmar Una ley Hizo que le voten Una ley Autorizando Que el decreto Que él se sacó Sea legal Por ese decreto Él maneja Los fondos De los tres poderes Él maneja La plata El poder El legislativo El ejecutivo Y el judicial Más Los fondos De los organismos Descentralizados O sea Más Lo que llega A Nación Más Lo que él Se endeuda Él maneja La plata De todo No se rinde Cuenta de nada Así funciona Jujuy Obviamente Nosotros judicializamos Denunciamos Acá la justicia No hace Absolutamente Nada Acá no hay Democracia No hay División de poderes Y no hay Estado republicano Por último Alejandra Escuchándote Un poquito Y ahí te dejo Con Rosana ¿No? O sea A mí me recuerda Vos me planteas esto Y me recuerda Incluso lo que sería Una monarquía Pareciera ni siquiera Una monarquía Constitucional Una monarquía Absoluta ¿No? En cómo se manejan Ahí Pero tomando en cuenta Que en función De este contexto De tragedia Pandémica Hay quienes Aventuran Que bueno Que muchos ¿No? Que en el proceso De vacunación Con la producción Propia Y demás Septiembre Octubre Se podría lograr Avanzar fuerte En toda la cuestión Interna Que hace al turismo Y Jujuy Tiene lugares Como Purmamar Catilcara La quebrada De Humahuaca ¿No? O sea Jujuy es una provincia Que tiene una Una gran llegada De turismo ¿Se está trabajando En ese sentido En función De lo que podría ser La post pandemia ¿Cómo reactivar La economía A través del turismo? No A ver El turismo Es la gran industria De Jujuy Pero hoy no está Siendo aprovechada El ministro de turismo De Jujuy Es salteño Y Sigue siendo El primer operador Para el turismo Para Salta No para Jujuy Después Acá tenemos Todos nuestros Recursos naturales Desaprovechados El litio Que se va para afuera El petróleo Que se va para afuera Y no queda nada En Jujuy Igual que el litio Los recursos minerales Están desestabilizando Nuestro medio ambiente Empurra y quebrada Para extraer Hay más de 5.000 Nuevos pedimentos mineros Es decir Permisos de exploración Y de extracción De minerales Sin que hagan control Y sin que hagan estudios De impacto ambiental Y esto también Va de manera negativa Contra el turismo Entonces Nosotros tenemos Riquezas De todo tipo Tenemos paisajes Tenemos nuestra cultura Nuestra gente Nuestra fiesta Nuestro carnaval Nuestra fiesta Los estudiantes Tenemos minerales Lipio Petróleo Industria azucarera Tabaco No Lo que ustedes quieran Lo tenemos en Jujuy Ahora Nada de esto Nada de esto Queda en Jujuy Se lo llevan todos Nada de los recursos De Jujuy Quedan para nuestra gente Por eso es el proceso De empobrecimiento Que hemos tenido Estos años Que cada vez Se acentúa más Les doy un ejemplo La empresa más grande De extracción de litio Hoy de Jujuy Está en Susques Que es en la parte Para que se den idea La parte sur La bota Y de la botita Donde está la bota En los salares Y el hospital De Súsques Es un hospital Que no tiene Tiene un solo médico O sea Y te puedo asegurar Que no te deje media No tenés absolutamente nada Y en Súsques Se duerme Bajo dos millones De toneladas De litio De reserva Y se vive En la pobreza Ni siquiera Se le da trabajo A las localidades Que a las A las vecinas Y vecinos De esas localidades Se trae gente De afuera Para que nadie sepa Jujuy Lo que se hace Adentro de las mineras Jujuy tiene una realidad Muy compleja Muy triste Que es una realidad Que muchos Estamos dispuestos A cambiarle Vamos a hacer Todos los esfuerzos A pesar de lo que Está costando Y de lo que significa Darle batalla A la derecha Pero muchos Estamos dispuestos A hacerlo Porque Si no lo hacemos Jujuy Se vuelve Más inviable De lo que ya es Y Jujuy Necesita recuperar Futuro Nosotros tenemos Que volver a Reconstruir Nuestra provincia Y recuperar Nuestro futuro Hoy no lo tenemos Hoy no tenemos Futuro Hoy vivimos Con un gobierno Que ojalá Sería un Un emperador Yo calculo Que A un rey Calculo que Alguito de cariño Tendría por su pueblo Estamos en manos De un perverso Que no No tiene No tiene En pacha Hacer cualquier cosa Para sostenerse En el poder Y sostener los negocios Y lo hace a costa Del pueblo De Jujuy Sin duda Alejandra Bueno Igual Vemos A través de Telam Que tuviste Mucho Apoyo Bueno Hubo una carta A 25 mujeres Con trayectoria Pública Que se presenta Como mujeres Peronistas Feministas Y militantes De distintos signos Políticos Que se solidarizaron Con vos Este Y dijeron Que Lo acusaron A Rivarola De encabezar Una feroz Persecución Política Contra vos En el marco De un pacto Patriarcal Y antidemocrático Con el gobernador Gerardo Morales Este Y enumeraron Muchos hechos Que vos Padeciste En los últimos meses Como Ingerencia En la vida privada Separación De tu hijita Acoso jurídico Policial Y mediático Y exclusión Del cuerpo Legislativo Realmente Es vergonzoso Bueno Se adhirieron En el pronunciamiento Muchas firmas De mujeres Muy conocidas Incluso Adhirio Estela Caloni Juliana Marino No sé Mucha gente Adhirió A este A este reclamo Por Y solidarizándose Con Con lo que Estabas viviendo En Jujuy Realmente Bueno Desde acá Te queremos decir Que tenés Nuestro micrófono Disponible Para cuando Lo creas Conveniente Te mandamos Un beso Grande Un abrazo Y bueno Estamos bancándote ¿Sí? Gracias compañera Gracias compañeros Si ha sido Yo digo Las compañeras Como Juliana Marcela Virginia Franganicio Una lista De más de Dos mil Compañeras A nivel nacional De todos los espacios Gobernadoras Exgobernadoras Senadoras Ministras Funcionarias Provinciales Legisladoras Ponce Calas Investigadoras Compañeras Compañeros Que Hicieron Llegar Su solidaridad La verdad A mí Me emocionaron El alma Como emocionaron El alma De las compañeras Que están dando Batalla Y va a ser Esto Digamos Calculo yo Un principio Para empezar A cambiar Sobre todo Viejas prácticas Que tan mal Le hacen A la política Y sobre todo A nosotras Que tanto Nos cuesta Dar batalla Estamos en un grado De inferioridad Por eso es que Yo creo Vinieron a A ponerse Al lado De las compañeras Así es que Eternamente agradecida Les mando Un abrazo Gigante Un beso Gigante Y un saludo Muy grande Para toda la audiencia Y bueno Estoy aquí Para cuando ustedes Lo dispongan Muchas gracias